Hoy no es lo mismo Quedo dormida entre mis labios Ha muerto mi dolor con este hallazgo Vuelvo a la vida y soy feliz porque te amo Porque te amo yo Porque me quieres tú Porque te amo amor Porque te amo Porque te amo yo Porque me quieres tú Porque te amo amor Porque te amo Hoy no es lo mismo que ayer Ya no estoy solo Comprendo al que odia y al que ama Al que ríe, al que llora y al que miente Hoy creo en Dios, en tu amor y en los milagros Y llamo a todo el mundo, mis hermanos Todo esto siento y mucho más Porque te amo, porque te amo Porque te amo yo Porque me quieres tú Porque te amo amor Porque te amo Porque te amo amor Porque te amo amor Porque te amo amor Porque me quieres tú Porque te amo amor Porque te amo amor Porque te amo Porque te amo Gracias.